La experiencia y el talento Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Fue bien colgado el domingo De las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años Lanzé mi llanto de niño El perro tenía un balazo Lo supe por sus oídos Pero arrastraba una escuela Que era de los asesinos Señor juez le pertenece O tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Y azul pondrá los motivos Por los que lo busco yo Después de todas las leyes No van a poder salvarlo Los hijos no tienen culpa Pero eso no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlo En el paso del coyote Vaya muy bien preparado Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado Cuando llegó a Nuevo León Nadie creyó en el careto Un caballo pura sangre Rebelde pero violento Cuando corrió en la región Casi voló por el viento Se lo trajeron Se lo trajeron de Texas Con su registro arreglado Lo vendieron por Bañoso Los güeros del otro lado Vino a dar a Santa Rosa A las manos de Guajardo En Lampazos y Salinas Platican los que lo vieron Ganó todas las carreras También el nuevo Laredo En Coahuila no corrió Porque le tuvieron miedo Salvador le dice a Juan Frente a una copa de vino Yo brindo por el careto Porque le gane al pingüino Apostaré mi fórmula No me queda otro camino Juan Rodríguez Pensativo Vamos a ver cómo le hago Iremos a la cantina Lo que se tomen yo pago Seguro que este domingo Le ganaremos al mago Los gringos se equivocaron Al vender este corcel Asombrados se quedaron No lo podían creer Dicen que muchos lloraron Cuando lo vieron correr Con diez kilos de la buena Y me dio un millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día piso el destino Marcarle un nuevo sendero Le atravesó en su camino Otra mujer con dinero Él entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde él llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches los rodearon Ya no era posible huir Rodolfo pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante Cinco muertos al instante Tres rinches y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós urbana del norte Ya no te volveré a ver Jefe de nuevo Jefe de nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Que andábamos de panteros Hace tiempos Cuando la lancha en que andaba Se volcó y se andaba Orando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo mucho dinero Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te perdieron muerto Sabe que estoy desarmado Que eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Y lucieran de su gente A su pistón hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegando hace un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo En las mezclas Neto Robles y J Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no eres tan tenebroso Como aquel día en la mañana Cuando se fue el poderoso Alfredo Ríos Galeana Las leyes lo andan buscando Lo reclaman vivo o muerto Pero no van a atraparlo Su presencia infunde miedo Robará todos los bancos Al fin que son del gobierno Como van a detenerlo Si es astuto y es valiente Como van a merrentarlo Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte En Cancún o en Acapulco Tal vez se encuentra paseando O anda preparando un banco Para poder asaltarlo Carga para defenderse Una granada en la mano Escuadra 45 Metralleta americana Adiós también el presidio Banca nacionalizada Le dedico este corrido Alfredo Ríos Galeana Como van a detenerlo Si es astuto y es valiente Como van a merrentarlo Si lo miran frente a frente Si no le teme ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte Por darle a mis hijos Lo que yo no tuve Sin ver consecuencias Al tráfico entero Cansado de darles Tan solo miserias Con mísero sueldo Que siempre gané Los tiempos pasaron La plata llegaba El pan en la mesa Por siempre sobró El coche a la puerta Dinero en la bolsa Mi esposa elegante Mis hijos y yo Pero hay la de malas La ley no perdona Maldito compadre Que me denunció No pudo a lo macho Aguantar el castigo Y como un cobarde Mi nombre eres Dios Dios años de cárcel De pena me vino Por buena conducta Pagaba con seis Al ir a mi casa Mi esposa no estaba Se habían marchado Mis hijos también A que he licenciado A quien di mi caso Ahora comprendo Por qué lo perdió Se llevó mi plata Se llevó a mi esposa Es el peor castigo Que estar en prisión Bailando su caballo En la tumba de Anselmo Se hallaba Pedro Jujo Cuando llegó Rosendo Como lo hacía seguido Con flor, espalda y punto ¿Cuál sería su sorpresa Al ver aquel jinete Bailar sobre su padre? Al ver la cruz tirada En las patas del cuaco Sintió hervirle la sangre Tiró el ramo de flores Y de un salto a la tumba Llegó desenfundando Retiró tu caballo Esa tumba sagrada Y venmelo contando Me llamo Pedro Junco Y aún me queda rabia Por este que he matado Lo prefirió Rosenda Y muchas, muchas otras Que a mí me despreciaron Yo soy Rosendo Lazo Hijo de esa Rosenda Hijo de ese finado Pedro le echó el caballo Rosendo agarró el freno Y a un tiempo dispararon Malherido Rosendo Malherido Rosendo Arrastró a Pedro muerto Fuera del cementerio A cabeza de silla En su propio caballo Bailó sobre su cuerpo Neto Robles Mix 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 Mix